¡Hola amigotes! ¡Hola amigotes! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Yo ando genial. ¿Quién les habla? Matías Martínez. Si te queda más fácil me podés decir Mat. Y volvió Marama. Sí, volvió Marama. Y si volvió Marama no podía dejar de pasar esta oportunidad y traerles a ustedes cómo hacer un instrumental Onda Marama. Básicamente en realidad hice este instrumental, esta pequeña, esta partecita nomás de este instrumental especialmente para el video. Sí chicos, especialmente para el video. Así que amigos, sé que ustedes están acostumbrados a que en mi canal ven cosas que yo les enseño 100% de cero. En esta oportunidad no es 100% de cero porque ya la hice, pero les voy a mostrar pista por pista y les voy a decir cómo fui haciendo para que a ustedes les quede claro y aprendan lo mejor posible. ¿Ok amigos? Así que sin ir más lejos vamos ya con la compu. Ok amigos, ya estoy acá en el FL Studio. Como ven ya tengo el proyecto armado. Bien, como ven estamos en 97 BPM. Si abrí este proyecto 97 BPM. Sabemos que en la cumbia cheta hay de todo. O sea, desde 95 hasta 110. Hay temas de rombay que están como en 110 o más. Pero también hay temas que son más chill en cuanto a BPM. Así que yo decidí usarlo en 97 BPM dentro de lo más chill de la cumbia cheta. Arranquemos. Como ven un par de bloques. Tengo uno, dos, tres, cuatro bloques que armé. Como ven acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y vamos a arrancar. A ver. Arriba de todo. Arriba de todo tengo el piano. Que es un piano re clasicón. Usé el tritón con el preset de Acoustic Piano. Es un preset que lo uso mucho. Inclusive si sos del Pablo Remix le calculo que lo usás. Yo lo he mostrado en mis videos de Cómo Hacer Remix que también uso este preset. Así que nada. Tritón, Acoustic Piano para hacer este piano que suena algo así. Ok. Como ven usé cuatro acordes. Usé Do, Sol, Re menor y Fa. Vamos a entrar un poco al piano. Es una tonalidad general de Do mayor como la mayoría de las cumbias pop. O todas creo. Bien. Y con respecto a la posición del piano vean lo siguiente. Vamos a seleccionar todo. Que usted armaron los acordes acá. Lo armaron ahí. Bien. Perfecto. Donde arranca para que les quede más fácil. Para hacer la posición correcta esto en realidad es similar a lo que es Remix Fiestero. Pero está corrido un poquito más. Si seleccionamos todo y corremos 1, 2. Que nos queda ahí en la posición contra. O sea en la posición contra metrónomo. Ok. Lo que hacemos es seleccionamos todo. Y vamos a hacer un poquito zoom. Y venimos acá y lo que hacemos es medio. Ok. Medio step. Venimos, corremos. Medio step. Volvemos a line. Y lo único que yo haría sería echarle un puntito para atrás. Hacemos un máximo y echamos para atrás un poquito. Pac. Listo. Ahí la posición de la mayoría de las cumbias pop. Imaginada porque va junto con el ukelele o guitarra que ahora vamos a ver. Bien. Así que esto quedó sonando más o menos así. Perfecto. Vamos a multitrack. Esta es toda la primera pista. Como ven lo puse en todos lados. Ok. Ahora vamos abajo. Próxima pista. Bien. Yo acá tengo una guitarrita. ¿Qué pasa con la cumbia pop? La cumbia pop usa o guitarrita o ukelele o piano. O suman las dos. Sí. He escuchado muchísimos que suman las dos. Suman ukelele o piano. O guitarra y piano. En este caso yo ukelele no usé. Pero usé esta guitarrita que les voy a mostrar en este preciso momento. Esta guitarra yo la hice con sample. Ok. Está con sample hecha. Pero ustedes pueden agarrar y hacerlas con cualquier plugin. Y si les queda mejor pueden hacer un ukelele. Que queda muy lindo con ukelele. Y yo tengo un video que les dejo un ukelele para descargar gratis. Ahí les enseño cómo usarlo todo. Así que sería otra opción que lo hagan con ukelele. Ok. Vamos a escuchar a mí cómo me suena este sample de guitarra. Como ven este sample lo que va llevando son los mismos acordes que va llevando el piano arriba. Vamos a poner solo el piano y le voy a agregar la guitarrita para que escuchen la diferencia. Guitarra. Bien. Ahora. Esta guitarra la puse en casi todo. Pero vieron que acá hay un espacio que no le puse la guitarra. No se lo puse porque este bloque es el bloque del meñadito. Por así decirlo. Ok. Entonces la guitarra en ese tipo de percusión no queda tan bien. Entonces por eso no lo puse. Ok. Sigamos. Abajo. Tengo el bajo. Super clasicón. Super clasicón. Esto es un bajo de cumbia. Más que sencillo. Ya sabemos que en las grabaciones de cumbia cheta muy conocidas. Obviamente que hay gente que graba el bajo. Y lo que hacen es obviamente que hay ciertas subidas. Ciertos arreglitos. Ciertas bajadas. Que eso lo hacen en el momento de la grabación. Pero en sí la estructura del bajo de cumbia cheta es un bajo normal. O sea. Donde suena la cumbia 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 es un bajo normal. Y suena algo así. Si es verdad que he escuchado alguna cumbia que tiene un bajo que es un poco más onda de reggaetón. Viste. Que por ejemplo. No sé. Este sol en vez de estar ahí arriba. Están acá. Están con la tónica. Y sonaría algo así. Como detalle. Recuerden que la última nota. En este caso. El sol. El re. El la. Y el do. Recuerden que tiene que estar corrido. De la misma forma que le mostré. Cómo correr el piano. Ok. No se olviden. Antes de proseguir. Rapidito. Quiero aclararles. Que tengo otros videos. Que enseño a hacer bajos. Y a hacer pianos. Y a hacer un montón de cosas. Que sí. Lo hago desde cero. O sea. Ya sé que ahora ya está hecho. Y no se lo estoy mostrando de cero. Entonces muchos me van a decir. Uh. Pero no está de cero. Ok. Tengo otros que muestro. Como hago muchas cosas. De cero. Ok. Próxima pista. Bien. Acá. Es básicamente. Lo que. Si escuchamos. Vamos a decir. Uh. Suena recontra Marama. Esto es fácil. Marama usa. Acordeón. Y un saxo. Ok. Hace juegos entre acordeón. Y saxo. Haciendo dos cosas. Primero. Haciendo colchones. En la instrumental. Mientras que se canta. Hay colchoncitos. Que ya les voy a mostrar cómo. Que lo que hace. Es darle un poco más. De cuerpo. A todo. Otro lado de los punteos. Que usan acordeón. Y también usa saxo. Bien. Vamos a mostrarle. Este acordeoncito. Cómo suena. Esto es un preset. Del contact. Ok. Lo hice con el contact. Bien. Ok. Ahí hice ese colchoncito. Vamos a ver cómo suena. Si le voy agregando el pianito. Le agrego la guitarrita. Y le agrego el bajo. Ok. Todo lo que es armónico. A ver cómo. Suena esto. Esto es muy clásico. Este finalcito es muy clásico. En los temas de Maramá. Lo usan un montón. Yo un punteo como tal no armé. Hice este colchoncito. Pero no armé un punteo como tal. Pero eso no importa. Es lo de menos. Ok. A ver. Escuchemos por acá. Que acá es donde yo les digo. Que es más meneo la parte de la percusión. Ok. Pero vamos a escuchar lo de arriba. Piano, bajo y acordeón. Muy pero muy parecido a esto que vimos anteriormente. Vamos a abrir acá. Bien. Como ven. Está armado así. Súper sencillo. Jueguito. Yo esto lo hice con el teclado MIDI. Pero bueno. Ustedes lo pueden hacer igualmente con el mismo pino ron. No hay drama. Esto, amigo. Es lo que distingue la cumbia cheta. Más que nada es lo que distingue a Marama. O sea. El acordeón de por sí es lo que distingue a Marama. En toda la canción. En partes. No exactamente en todas. Pero en muchas partes donde mientras canta Agustín. Hay constantemente colchoncitos así de acordeón por debajo. O colchón de saxo también. Como les digo. Se van intercalando ahí entre el saxo y el acordeón. Acá. Como ven. Al final de todo. También le hice acá. Esto ya es más tirando un punteíto. Se puede decir. Que viene algo así. ¿Qué pasa? Acá se complementa el saxo. Así que vamos a escuchar el saxo acá abajo. A ver qué hice con el saxo. Así ya les muestro ese final. Acá tenemos el saxo. Escuchen cómo suena. El saxo también lo hice con un saxo de contacto. Bueno ahí vuelve el acordeón. Vieron que les dije que se va intercalando. Y acá al final si quieren les muestro cómo está el acordeón. Más el saxo ese. También quiero aclarar que esto no es un remake de ningún tema. O sea al revés. Intenté hacer. Porque casi todo está en la tonalidad de do. Entonces tipo. Arrancás el punteíto y cosas. Y cuando querés ver estás haciendo alguno de Marama. Que ya está. Y yo quería hacer algo que no sea. No es un remake. O sea es. Lo inventé nomás. Quería aclarar eso. Bien. Arranquemos a la parte de percusión. Bien. Vamos con percu. Vamos con percu. Kick. Un kick increíblemente. La cumbia cheta. La cumbia pop. Tiene un kick bastante oscurito. Si lo escuchamos solito. Van a ver que es un kick oscuro. Escuchen. Vieron. Se pueden dar cuenta que es un kick medio oscurito. No es gran kick brilloso. No. Y eso por qué. Porque la mayoría en la cumbia se está acompañando constantemente. Con alguna cáscara. Con algún cencerro. Por eso que el kick como tal es medio oscuro. Vieron. Es un kick sencillo. Bien. Abajo. En este primer. Está bien sencillo amigos. O sea. Esto. Es la estructura de percusión de cumbia. Más sencilla que pueden ver. Si es verdad que hoy por hoy capaz que. Tienen más adornitos. Le encajan algún complementito más. Pero. No mucha cosa igual. Hi-hat. Cabacita. Una cabacita que sea un hi-hat. No es un güiro como tal. Que. Hace. El. Juego de un güiro en realidad. Bien. Es más brilloso que un güiro. La colocación fácil. Mire. Vamos a hacer zoom. Como ven. Primera línea. Después. Donde tengo el primer hi-hat. Lo tengo. Observe. Lo tengo bien. Donde pega la entrada del piano. Y si ustedes armaron un ukelele. O una guitarra. Ustedes también van a tener la marca. De donde vuelve la guitarrita. Que eso bueno. Ustedes tienen que ver como. Le queda mejor. Más lindo que a usted. Más le guste. Donde vuelve la guitarrita. Ahí. Ustedes lo que hacen. O. La guitarrita. O el ukelele. Lo que hacen es. El otro hi-hat. Bien. Y así sucesivamente. Copian y pegan todo. Y va a quedar esto. Es un hi-hat limpión. Abajo tenemos una cáscara. Esto sí. Ya es una cáscara. Y ya pega un poquito más de rasposo. Entonces le hace dar un poquito más de cuerpo. A lo que es este. Güiro electrónico. Que viene. La suma de las dos. Viene a ser algo así. Abajo. En este bloque. Por lo menos. Tengo una conga low. Volviendo. Vamos a poner el kick. Para que se ubiquen. Kick. Kick conga low. ¿Y eso por qué? Porque abajo. Tengo una conga high también. Entonces básicamente es. Kick conga high. Kick conga low. Kick conga high. Kick conga low. Observen. Miren. Vamos a agregar las dos congas. Esto también. Estas congas son bastante. Pueden usar cualquier conga. Las congas de la cumbia son básicamente iguales. Vean cuán mejor les gusta. Y se puede usar cualquiera. Ok. Y abajo de todo. Tengo un pequeño jam block. Llevando. El golpe junto con el kick. O sea metrónomo. Escuchen. O sea que si agregamos todo. Vamos a agregar todo. A ver cómo viene esta percu. Cumbia básica. Esto es cumbia básica amigos. Cumbia básica. Vamos al segundo bloque. Se repite lo mismo arriba de todo. Con respeto al kick. Y al hi-hat de la cabecita. Lo único que tengo es una campanita. O sea cambié la cáscara. Esta cáscara que tenemos acá. La cambié por una campanita. ¿Se acuerdan cómo sonaba la cáscara? La cáscara suena así. Y acá viene la campanita. Está haciendo absolutamente lo mismo que hace el hi-hat arriba. Bien. Y abajo lo único que tengo es la conga low. Pegando. Vamos a ver para que se guíen. Conga low. Ok. Pega a contratiempo ahí. Y junto con el segundo hi-hat. Y lo que tengo abajo es un ray. Un pequeño ray que va pegando. Es tipo un platillo de bata para quien no sabe. Obviamente que en este caso electrónico. Y suena algo así. Y si le agrego el hi-hat. Que teníamos acá arriba. Esto es otro patrón de cumbia súper sencillote. Y si adelantamos un poco. Que acá viene un poco la variación. Tenemos kick. Tenemos el hi-hat. Pero atención al hi-hat. Como ven faltan algunos hi-hat. Ok. El segundo hi-hat no está. Escuchen. Ok. Y se le agrega una conga low. Pegando a contragolpe. Pero abajo tengo una conguita. O sea un slap en realidad. Que también pega a contragolpe. Como hoy hacíamos con la conga high. Y la conga low. Acá hacemos absolutamente lo mismo. Abajo tengo un jam block. Que como ven tiene algún jueguito. Este jueguito se lo hice yo. Esto se lo pueden hacer como quieran. Y abajo tenemos los snar. Que el snar justamente es lo que hace. Que le dé el toque de meñadito. El snar si hacemos un. Presten bien atención. Pega con el último hi-hat. Y con la conga que vaya a contratiempo. En este caso la conga slap. Ok. No la low. Atención. Bueno. El que hace re mi fiestero. Esto le va a quedar más que claro. Porque sabe muy bien de lo que estoy hablando. Así que amigos. Eso es todo. Porque acá se repite. Simplemente creo que cambié. Sí. Le cambié lo básico. Es casi lo mismo. Así que lo único que tengo abajo. Abajo de todo. Son los repica amigos. Repica sencillo. De mar a más. Son los tom. Se hacen con tom. Te ponen loquita. Más que sencillote. Ok. Pero bueno. Estos repica en realidad no precisan ser idénticos a Marama. Si ustedes quieren hacer sus instrumentales. Así que no se preocupen. Lo importante es que con esa percusión van a poder hacer cumbia cheta God. Y si tienen en cuenta eso que les dije de ir llevando colchones con algún tipo de sintetizador. En el caso de Marama es un acordeón o un saxo. Pero la mayoría de las cumbia chetas van llevando colchoncitos con algún tipo de sintetizador. Que es lo que hace que suene a cumbia pop. Y ojo. Si les gusta este video. Yo lo que hago es voy a guardar esto. Y si a ustedes les gusta. Agarro y termino el beat. O sea. Hacemos otro video. Pero posta. Con filtros. Con vocal chop. Le agrego pavadita ahí. Cosas más modernas. Y lo dejamos lo mejor posible ahí. Si les gusta. Like. Y bueno. Toda esa vaina. ¿Ok? A ver como suena esto. Ok amigos. Gracias por todo. Los quiero mucho. Suscríbanse si quieren. Si quieren. Bye. Gracias. 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 Gracias.